Hola, los saludo a su amigo Mario Carreón. Hoy les hablaré sobre un tema muy interesante, la poesía y sus temas. Así como los pueblos cuentan historias, también declaman poemas. Desde las culturas más antiguas, los seres humanos han producido un tipo particular de expresión literaria, la poesía. Esta se caracteriza porque además de comunicar ideas y emociones, emplea las palabras de manera que producen un cierto ritmo y armonía. Así cuando leemos o escuchamos poesía, además del significado de las palabras, podemos apreciar su musicalidad. Por otra parte, la poesía es una forma muy importante de expresar emociones, sentimientos e ideas sobre las experiencias de una persona, de su pueblo y de su nación. Cuando una comunidad vive una situación importante, esta suele aparecer reflejada en la literatura. Por ejemplo, cuando nuestro país vivió la revolución de 1910, se escribieron novelas, poemas y canciones, como los corridos. Debido a esto, leer poesía nos permite apreciar el pasado desde la óptica que tuvieron los autores de la época. Como tú ya has de saber, los poemas hablan de una gran diversidad de temas. A continuación les compartiré un poema que se titula Los trabajos y los días. En muy pocos años ha crecido mi ciudad. Se estira con violencia rumbo a todos lados, derriba, ocupa, se acomoda en todos los vacíos, levanta metálicos esqueletos que, cada vez, ocultan el aire y despierta calles y aparadores. Se llena de largos automóviles sonoros y de limoneros de todas clases. Es claro que tiene también escuelas que enseñan inglés obligatorio y universidades en que los jóvenes se visten de títeres y platican mansamente agónicos y cansados de enzones y tacles y fombleo. Y lentos camiones donde indios juntan el sudor y la miseria de todos los días, se apretujan y llegan a barrios que se deshacen de viejos y tiemblan y trabajan y también hay bellos nadadores y ciclistas plácidos, iglesias, rincones para turistas y torres de vidrio y sótanos líquidos y estufas y mugre y gasolina y asfalto y un sol que calienta y acongoja más de tres millones de almas enfermas. El poema que les compartí fue escrito por Rubén Bonifaz Nuño. Él nació en Veracruz en 1923. Aunque estudió leyes, dedicó su vida al estudio de las lenguas clásicas, griego y latín. Tradujo 22 obras grecolatinas y además escribió poesías con referencias al mundo prehistórico. Murió en 2013. Este poema nos habla claramente de México, específicamente de la capital. Hay muchos más poemas que hablan sobre el mismo tema, pero que fueron escritos en otra época y por otro autor distinto, como Grandeza Mexicana de Bernardo de Balbuena y Suave Patria de Ramón López Velarde. Si los analizas podrás darte cuenta de que lo que te digo es cierto. La poesía, al igual que toda la literatura, refleja la época y el lugar en los que fue escrita. Por eso, aunque los poemas traten del mismo tema, el resultado final es muy diferente. Por ejemplo, un poema sobre la muerte resultará muy diferente cuando es escrito durante una guerra o una epidemia, que cuando se escribe en una época de paz en la que el autor reflexiona con tranquilidad sobre este tema. Los poetas toman ideas de su época, así como de su medio social y las plasman en sus textos. En el poema que les compartí, Rubén Bonifaz Nuño nos muestra una urbe que comienza a crecer desmesuradamente y a sufrir todos los problemas de un desarrollo sin control. Este autor habla de una ciudad de tres millones de habitantes. ¿Qué crees que diría este poema sobre una ciudad que ahora tiene más de 20 millones de habitantes? Los poetas eligen con cuidado las palabras, pues estas les sirven para describir, pero también para crear emociones. Por ejemplo, cuando Rubén Bonifaz Nuño nos dice, en muy pocos años ha crecido mi ciudad, se estira con violencia rumbo a todos lados. Podemos entender que la ciudad de México está creciendo con rapidez y sin control. Por tal motivo es muy enriquecedor que al leer un poema te encargues de saber quién y cuándo lo escribió. Así lograrás comprenderlo mejor, pues el contexto te dará algunas pistas fundamentales para entender lo que el autor quiso transmitir con sus palabras. Para complementar lo aprendido, en este video te invito a contestar la siguiente tabla sobre el poema Los trabajos y los días de Rubén Bonifaz Nuño. Tendrás que darle respuesta a las siguientes preguntas. Fecha en que se escribió el poema? ¿Qué pasaba en el país en ese momento? ¿Cómo es el vocabulario que se utiliza en este texto? ¿Cómo es descrita la ciudad en el poema? ¿Qué emoción provoca en los lectores esta descripción? ¿Y cuál consideran que es la opinión del poeta sobre este lugar? Espero sus respuestas en los comentarios. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete. Es gratis. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!